Antonio Rüdiger ya es oficial, nuevo jugador del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día ATV. Pues efectivamente ya es oficial, Antonio Rüdiger es nuevo jugador del Real Madrid. Así lo ha comunicado el club madridista, el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el jugador Antonio Rüdiger que queda vinculado al club durante las próximas cuatro temporadas y el próximo lunes 20 de junio a las 12 en la ciudad Real Madrid tendrá lugar el acto de presentación de Antonio Rüdiger como nuevo jugador del Real Madrid. Y a continuación pues comparecerá, como siempre, los futbolistas que se presentan pues comparecen ante los nuevos medios de comunicación. Ante los medios de comunicación básicamente. Así que nada chicos, contentos, ya es oficial el fichaje de Antonio Rüdiger. Como siempre hemos dicho en este canal, es un fichaje por el cual nosotros apostamos. Incluso cuando nos hablaba de él, apostábamos en el sentido deportivo de la palabra de que podía ser un fichaje de impacto sumamente necesario para el Real Madrid y realmente pues muy importante para la zaga madridista que necesita pues de jugadores de este nivel que van a complementar y a complementar a otros jugadores como Militao y David Zalaba. Nos va a dar experiencia, calidad en distintos aspectos del juego defensivo. O sea que es un fichaje brillante en todos los aspectos. Además llegaba libre, o sea que es un fichaje de manual. Y ahí está, oficial, nuevo jugador del Real Madrid, Antonio Rüdiger. Ya tenemos el primer fichaje del Real Madrid 2022-2023.